Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Tigres UBS, Santos Laguna, día, hora y donde ver en vivo la jornada 5 de la Liga MX. Tigres UANL y Santos Laguna cerrarán la jornada 5 de la apertura 2023 de la Liga MX, que comenzó a disputarse la semana pasada. Por supuesto, los felinos quieren defender el título conseguido en el torneo clausura y, por el momento, se encuentran en la zona de clasificación directa a la liguilla. De todas maneras, el conjunto que es dirigido por Pablo Repetou tiene 8 unidades, al igual que su rival de esta quinta fecha del campeonato, aunque por diferencia de gol se ubica en la séptima colocación. Por ello, ambos equipos necesitan los 3 puntos para acercarse al puntero que es Chivas de Guadalajara. Este será el último encuentro de la jornada 5 de la apertura 2023 de la Liga MX. Tigres UANL tendrá la posibilidad de disputar el partido en condición de local en el Estadio Universitario ante Santos Laguna el miércoles 30 de agosto y el enfrentamiento comenzará a las 21 horas del Centro de México. Quienes no puedan asistir al Estadio de Tigres UANL el siguiente miércoles tendrán dos opciones para poder disfrutar del encuentro ante Santos Laguna. Por un lado, estará la transmisión a través del canal de Tudn, así como también estará la posibilidad de seguir el partido mediante el streaming online de Tudn. En el último encuentro disputado, que fue por la sexta jornada de la apertura 2023, Tigres UANL cayó derrotado frente a Puma Sunam por 2 a 1 en condición de visitante. Por su parte, los guerreros tuvieron un resultado positivo en su propio estadio debido a que vencieron al puntero del campeonato también por 2 a 1. Luego de perder el invicto, los Tigres de la UANL buscarán regresar al camino de la victoria en el torneo Apertura 2023 de la Liga MX, recibiendo la visita de Santos Laguna en juego pendiente de la jornada 5 a celebrarse en el Estadio Universitario el próximo miércoles 30 de agosto, en punto de las 21 horas tiempo del Centro de México. Por la señal de Tudn, el conjunto de los felinos que dirige el entrenador uruguayo Robert Dantes y Boldi se encuentra en el sexto puesto de la clasificación con 8 puntos, tras caer en condición de visitante ante los Pumas de la UNAM. Mientras que el cuadro de los guerreros del técnico charrúa Pablo Repetou se ubica en el séptimo lugar de la tabla general con 8 unidades, tras derrotar en condición de local a las chivas rayadas del Guadalajara.